Dice que la resultante vale 10. Ya sabes que el módulo de la resultante cuando dos vectores son perpendiculares es simplemente la aplicación de Pitágoras. O sea, la raíz cuadrada, de A cuadrado, de B cuadrado. Y eso me va a dar ¿cuánto según el problema? 10. ¿Todos acuerdos ahí? Sí, profe. Y luego dice que cuando forman 120, la resultante es 2 raíz de 3. Cuando forman 120 grados, pues la resultante sería paralelograma. Raíz cuadrada, de A cuadrado, más B cuadrado, más el doble de A por B, por el coseno de 120. Muy bien, y esto se volvió un problema de algo. Acá hay una resultante 1 y acá hay una resultante 2. Bueno, que no me vayas a igualar esto. Son dos resultados diferentes. Entonces, a mí me piden hallar este resultado. Sí, a mí me piden hallar esto. Así que acá le voy a poner raíz cuadrada de A cuadrado, más B cuadrado. ¿Cuánto es el coseno de 120? Menos un medio. Menos un medio. Claro, esto es 2 raíz de 3. Y esto es menos un medio. Por 2, menos 1. O sea, a mí. Continuamos con el recopilado. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ya me saludaron. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Voy a elevar al cuadrado. Si lo elevar al cuadrado, acá sería 2 al cuadrado 4, raíz cuadrada de 15, y acá me va a salir 52. Y si lo elevar al cuadrado, acá será A cuadrado, más B cuadrado, menos A por B. Entonces, si yo a R1 lo elevar al cuadrado, creo que es bastante obvio, de que si a R1 esto lo elevó al cuadrado, creo que es bastante obvio de que A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a 100. ¿Verdad? Si a esto lo elevamos al cuadrado. Y para poder reemplazar acá, para poder reemplazar ahí, entonces si yo reemplazo, no, acá, reemplazando, reemplazando, entonces 52, ¿a qué va a ser igual? 52 va a ser igual a A cuadrado, no sé cuál lado, que sería 100, menos A por B. Y si cambio de lugar, yo voy a tener que A por B es igual a 100 menos 52, 42. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Todo conforme? Entonces, según el problema 550, nos dice calcular el módulo del mayor de esos vectores. Pero yo tengo que la multiplicación de esos módulos es 48, y que A cuadrado más B cuadrado me tiene que dar 100. A ver, dos números que multiplicado den 48 y que lo suma de cuadrados me dé 100, ¿cuál sería? Creo que es bastante obvio, ¿verdad? 6 por 8. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, y 36 más 64 me va a dar 100. Entonces, el mayor de esos módulos, ¿cuál sería? 8. Entonces, la respuesta sería avión. Entonces, la respuesta en la 555 sería avión. Vamos a tomarle una fotito. ¿Ya está? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, muchachos? Muy bien. Si no hay preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Por qué le pongo 2 raíz de 13 en el vector de R2? ¿Por qué le pongo 2 raíz de 13? Sí, profesor. Porque eso dice el problema. El problema dice que cuando el ángulo es de 120, está resultado de 2 raíz de 13. Es parte del texto del problema. Es dato, mejor dicho. Ah, ok, profesor. Ahí hay los datos, ¿no? Cuando es perpendicular, la resultante es 10, y es perpendicular a los vectores. Es pitágoras, es pitágoras, vale 10. Y cuando es 120, estamos paralelos, la mujer es el resultado de 2 raíz. Son dos datos. Ya, no lo vi, profesor. Gracias. Ya, listo. Muy bien. Vamos ahora con la 551. 551. ¿Qué nos dice la 551? Bueno, nos dan cuatro vectores. Dos verticales y dos horizontales. Hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. Muy bien, él es el vector A. Tiene su módulo de 8. Todos tienen módulos de 8. A, D, C y D. Y todos tienen módulos 8, 8, 8. Y me pide, allá del módulo del vector K. Y el vector K, pues vendría a ser la suma de A más C. Más, la suma de D más D. Menos dos veces D. Muy bien. Simplemente hay que ponerlos en I y en J. No hay por qué preocuparse. Así que díganme, muchachos. ¿Cuánto sería el vector A más C en I y en J? Pero, date cuenta, Leandro. El vector A con el vector B. ¿Cómo son? ¿Quién me dice? Antiparalelo. ¿Qué? Claro, tienen direcciones opuestas. Si tengo dos vectores de direcciones opuestas, ¿qué se hace con su módulo? Sí, resta. Respuesta de 8 menos 8. Sí. ¿Te das cuenta que lo mismo pasa con el vector C con el vector D? ¿Sí o no? ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Vectores de direcciones opuestas, su vector resultante, su vector resultante, su vector suma, sería la resta de módulos. 8 menos 8. Por lo tanto, ¿quién quedó como vector K? menos dos veces el vector D. Pero yo quiero el módulo del vector K. Entonces, el signo me interesa, el 2 es un número que no tiene módulo, y simplemente me quedó módulo de D. ¿Y cuánto es el módulo de D? 8 por 2, 16. Y eso sería todo. Clave, beso. Vamos con la pregunta 552. Que simplemente nos piden un diagrama de cuerpo libre. Y voy a dibujar por ese cuerpo, obviamente. Muy bien. Vamos con los puntos de apoyo. Aquí hay una articulación, por aquí está la cuerda, y el peso, pues, estará más o menos por ahí. Entonces, vamos con un correcto diagrama de cuerpo libre. Primero el peso, que es vertical y hacia abajo. Ahí está el peso. Le voy a poner una pérdida. Y la tensión, que es inclinada hacia la izquierda. ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? Solo me faltaría detectar la fuerza que hay aquí, que es una articulación. Pero hay que tener cuidado. Recuerda que ese cuerpo dice que está en equilibrio. Por lo tanto, si hay equilibrio, significa que debe cumplir con la primera, al menos con la primera condición del equilibrio. ¿Y cuál es esa? Que todas las fuerzas deben de tener su opuesto. ¿Ya? Si yo descompongo a la tensión, lo haría en una horizontal, y lo haría en una vertical. Ahí está. Entonces, mi pequeño problemilla diría lo siguiente. ¿Y cuál es ese, maestro? Y si yo tengo estas componentes, por acá tengo una T1, por acá tengo una T2. Entonces, en este punto, debe de haber una fuerza que se oponga a todas ellas. Pero existen, existen sus componentes. Entonces, si hay una fuerza hacia la izquierda, debe de haber una fuerza hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Para qué? Para que haya equilibrio R de X. ¿Estamos de acuerdo este tipo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Ahora, el problema está con esta tensión 1 y este peso. ¿Por qué? Porque lo más lógico sería que la tensión 1 y el peso sean del mismo módulo, y ahí se acabaría. Y sí puede existir, muchachos. Realmente puede existir que esta tensión 1 y este peso sean del mismo módulo. No hay ningún problema. Entonces, tiene que haber un poco más de información acerca de la reacción o del diagrama. Ya que este es el primer caso, y este es el primer diagrama de cuerpo libre que tendría que haber. ¿Qué profe? Así puede haber equilibrio claro. Mira, el equilibrio. T2 igual al RX y T1 es igual al peso. Pero también debe de cumplir con la segunda condición del equilibrio. O sea, cumplir con los módulos. Ya que si T1 fuera más grande que el peso, significaría que debería haber una fuerza R y Y apuntando hacia abajo para que sumado con el peso ya pueda igualar al T1. O si el peso es más grande que T1, debería de haber una fuerza R y Y hacia arriba sumado con T1 puede igualar al peso. Entonces, en el problema 552, ¿Sí? En el problema 552, puede existir tres diagramas de cuerpo libre. Puede existir este de aquí. T1. 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 Gracias. 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 Bien. Dejuelve, muchachos. ¿En qué está? Ah, sí. Entonces, acá tenemos una tensión. Eso sí, no cambia en lo más bien. Esto tampoco cambia en lo más bien. El peso tampoco cambia vertical y hacia abajo. Y por acá también. Entonces, aquí ya sabemos que existe una reacción en X. Pero recuerda que las otras dos opciones es que T1 sea más grande que el peso y tenga que haber una reacción RY hacia abajo para que se puedan igualar. El otro caso, ¿cuál es? El otro caso es que el peso sea más grande que la tensión de uno. Y en ese entonces, pues tendría que haber una RY hacia arriba para que sumado con la componente de la tensión sea igual al peso. Entonces, la reacción puede ir, mira, dado a la resultante, la reacción puede ir hacia abajo. O puede ir, dado a la resultante, hacia arriba. Entonces, existen tres posibles diagramas del cuerpo político. Esta tensión inclinada, este peso, este RY. ¿Qué sería la clave avión? Podría tener esta tensión, este peso y este RY inclinado o esta reacción de la articulación. Se podría dibujar por aquí también. Pero eso no hay. No, no hay. Este caso no existe. Este caso no existe. Este caso sí hay. Si miras la clave... Bueno, también en los diagramas de cuerpo libre, las tensiones lo han dibujado acá. Pero la cuerda está aquí. Entonces... Ya, creo que el dibujo está mal. Porque en todas las claves, las tensiones están dibujadas aquí en la esquina. Aquí están dibujados. Profe, ¿y eso influye en algo? Sí, eso influye bastante porque ya no habría la necesidad de hacer estos casos de aquí. ¿Por qué más? Por una sencilla razón. Si el dibujo original está mal y la tensión de la cuerda está acá en este filito, resume mejor el problema. ¿Ya? El dibujo original está mal. ¿Ya? Ustedes ya deben de saber que están recopilados de examen y son su mismo nombre, lo dicen, recopilados. Entonces, siempre hay un margen de error. Siempre hay merda. Siempre hay perda. Entonces, si hacemos caso a las alternativas, en el dibujo original, acá debería ir la tensión. Ya, ahí debería ir la tensión. Entonces, cuando yo les compongo en una horizontal y en una vertical, entonces acá hay una T2, acá hay una T1. Hasta el momento todo igualito, pero hay algo bien intenso. Bueno, como la figura no es homogénea, el peso, geométricamente hablando, se debe de ubicar por el centro de gravedad de esta figura. Para las vagas, el centro de gravedad es la mitad, porque no es necesario que te diga que la barra sea homogénea. Y para una placa cuadrada, su centro de gravedad es en la intersección de diagonales. Pero en figuras irregulares como estas, tampoco están irregulares. No se puede encontrar su centro de gravedad con una pequeña formulita, pero obviamente nosotros no vemos eso. Entonces, haciendo un bosquejo, más o menos su centro de gravedad debe de estar por aquí. Por ahí debe de estar su centro de gravedad, o su centro de masa. Por ahí debe de estarlo, ya que por ahí vamos a atrasar al peso. Entonces, si la tensión está en ese punto, exactamente dónde se encontrará el peso, ya no es tan relevante. Pero si la tensión hubiera estado en el lugar donde está, en el dibujo, que para mí ya está mal el dibujo, la tensión debió de estar aquí. Entonces, sí hubiéramos tenido algunos pequeños problemas, porque puede ser que el peso esté justo en el lugar donde está la tensión. Y ahí se pueden igualar las componentes verticales, o la de arriba puede ser más grande que la de abajo, y mostrame los casos que hemos tenido. Pero si la tensión está acá, en este borde, entonces, más o menos por aquí estaría el peso. Pero me ayudaría bastante en lo siguiente. ¿En cuál? Pues la primera condición del equilibrio, logré completar este RDX, que se tiene que igualar con esta TD2 para que cumpla la primera condición del equilibrio. Pero si guardo las componentes verticales, yo no estoy muy seguro si solo no son del mismo módulo. Puede ser, pero ¿cómo puedo estar seguro si solo no son del mismo módulo? Tiene que cumplir también la segunda condición del equilibrio. Y si yo aplico la segunda condición del equilibrio, que ahora sí lo puedo hacer. Antes no podía, porque no sabía la separación exacta entre la tensión y el peso. Exactamente hablando de la componente vertical, como que no podía aplicar la segunda condición del equilibrio, porque podría ser pues que justo la componente de la tensión y el peso podrían ser colineales. Entonces, ahí no van a ser momentos, obviamente. Pero ahora que ya tengo una enorme separación, y yo sé que por acá estaría el peso dibujado y acá la tensión, hay separación. Entonces, cuando yo aplico la segunda condición del equilibrio y tome momentos aquí en este puntito O, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros tomamos momentos en ese puntito O, yo voy a tener que el peso, ¿sí? El peso multiplicado por una pequeña distancia, que es el momento que gira hacia la izquierda, tiene que ser igual a la tensión que gira acá y a la tensión que gira aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si tú te das cuenta, la tensión T2 gira hacia la izquierda, la tensión T1 gira también hacia la izquierda, ambos hacen momentos. ¿Qué momento es? Antihorarios. Me preguntas, ¿qué es el peso? ¿Qué momento hace? Horarios. Horarios. Porque si yo hago la sumatoria de momentos horarios con la sumatoria de momentos antihorarios, yo voy a tener peso por la distancia. Mira, no te hagas problema. Es una distancia de uno. No te hagas problema. Es una distancia de dos. Y eso tiene que ser igual a quién? A la tensión T2 por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Prolongo a la fuerza y la distancia sería todo este segmento, ¿verdad? Que podría ser una distancia de dos. Más la tensión T1 por su distancia, que si yo pruebo el hombro, estoy acá, y en el caso de la distancia, sería toda esta distancia una distancia de dos. Pero está además decirle lo siguiente, ¿verdad? Está además decirle que de uno es muchísimo más pequeño que quién? Que de dos y que de tres. ¿Eso qué significa? Que este peso de aquí es mucho más grande que estas dos tensiones de acá. Para compensarlo, pues si su distancia es muy pequeña, entonces el peso tiene que ser más grande que esas dos tensiones para que pueda compensar. El peso no va a ser más pequeño que la tensión T1. Algo pequeño con algo pequeño no va a igualar esta multiplicación. Entonces, yo estoy completamente seguro de que el peso y la tensión T1, el peso es muchísimo más grande que la tensión T1. ¿Todos de acuerdo con esa conclusión? Es obvio que el peso tiene un módulo más grande que esta componente T1. ¿Todos de acuerdo con esa conclusión? Sí, profesor. Y como el peso es más grande que T1, para que se conserve y se cumpla la primera condición del equilibrio, ¿qué cosa tiene que haber obligatoriamente? Una componente vertical que apunta hacia dónde? Hacia arriba. Porque con la segunda condición del equilibrio, yo acabo de descubrir que el peso es muchísimo más grande que T1. Tiene que serlo, porque es una distancia muy chiquitita. Para que haya equilibrio, el peso debe ser obligatoriamente más grande que la tensión T1. Entonces, si el peso es mucho más grande que T1, entonces tiene que haber una componente R y E, que sumado con T1, junta con la primera condición del equilibrio que solamente igual da. Entonces, yo acabo de descubrir de que existe una reacción que tenga esa dirección. Esa es la reacción en la articulación. Hay dos componentes. Entonces, la clave más, o el diagrama del cuerpo libre de la figura mostrada, sería casi. Ahí estaríamos completamente seguros. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, en el dibujito, muchachos, la cuerda debe estar justo en el filito de la derecha, no por aquí como está presentando. Y hay un error en esa pregunta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Fede, ¿puedes repetir lo biográfico, por favor? Sí, el gráfico está mal. El dibujito está mal. Porque la tensión debía estar justo acá en este verde. Entonces, justo aquí, en ese verde, se debía estar la tensión. Entonces, cuando yo descompongo la tensión, por equilibrio, debe de cumplir al menos la primera condición del equilibrio. Entonces, yo tengo el peso y tengo la tensión que la acabo de descomponer en una componente horizontal de una vertical. Entonces, por equilibrio, aquí, en esta articulación, si hay una fuerza hacia la izquierda, debe de haber una fuerza a la derecha. Así que en esta reacción hay una R de E. No sé si será la única, puede ser. ¿Por qué? Porque T1 y el peso pueden ser del mismo módulo. Como que T1 puede ser más grande que el peso, o T1 puede ser más chiquito que el peso. No sé, no tengo ni idea. No me están dando nada. Pero así como cumple la primera condición, también debe de cumplir la segunda condición del equilibrio. Si yo tomo momentos en ese punto, bueno, obviamente la reacción de acá no haría momentos. Y haría un momento el peso T2 y T1. Entonces, si es el momento el peso T2 y T1, T2 con T1 giran hacia la izquierda, haría el momento antihorario, y el peso también giran a la izquierda, pegaría un completo horario. Entonces, la sumatoria de momentos horarios y antihorarios deben ser iguales. Entonces, tengo el peso por esta pequeña distancia, que es una de uno. Y luego tendría T2 por esta distancia de aquí, que sería D2. Y luego tengo a T1 por esta distancia de acá, que sería obviamente más grande. Pero no es necesario saber exactamente cuánto es la distancia. Lo que es importante saber es que el peso por esta distancia de uno es igual a T2 por D2 más T1 por T3. Acá lo importante, ¿qué cosa es? Es que el peso es obviamente más grande que T1. El peso no puede ser más pequeño. ¿Por qué? Porque esta distancia es más pequeña que esta 2. Ponle 5 metros, 6 metros, y esto va a ser 2 metros, 3 metros. Entonces, para que haya igualdad, para que se cumpla la igualdad, si ya la distancia del peso es chiquita en comparación a las otras distancias, entonces el peso tiene que ser mucho más grande que estas dos fuerzas de aquí. No ves que tiene que haber igualdad. Esta multiplicación debe ser igual a la suma de estas dos multiplicaciones. Entonces, por sentido común o por obvias razones, si ya la distancia es más chiquita que esta distancia de aquí, lo que yo puedo asegurar firmemente es que el peso es más grande que T1. No puede ser más pequeño, pues no, nunca van a ser iguales. Entonces, para que se cumpla la igualdad, el peso tiene que ser más grande que T1. Tiene que ser más grande. Para que pueda haber igualdad. Incluso yo puedo asegurar hasta que el peso es más grande que la suma de esta distancia, para que siga habiendo igualdad. Es por eso que como el peso es más grande que T1, regreso a la primera condición del equilibrio, que hace que el peso es más grande. Entonces, si yo igualo T1 con el peso, no va a cumplir que el peso es más grande. Significa que aquí, en este punto, deberá haber una R de Y hacia arriba para que tenga que sumar a T1 y ahora sí se puede igualar con el peso. Es por eso que la canción en el punto tiene que ser inclinada. O sea que tiene dos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Disculpe. Perdón, chicos. Bien. Llegamos entonces. Vamos con la 553. A ver qué nos dice. En un vaso con agua, atado a una cuerda de longitud 2,5 metros, gira en un plano vertical. Calcule la velocidad angular que debe tener para que el agua no caiga. Ah, mira, interesante. Yo tengo un vasito con agua. Digamos aquí. Aquí está el vasito con agua. Y ese vasito con agua. Aquí está la masa de agüita. Ahí está. Está atado a una cuerda. Y voy a comenzar a girar el vaso de manera vertical. Aquí está la masa. Entonces, muchachos. Si esto está girando de manera vertical, yo tengo dos opciones. O analizo al vaso o analizo a la cantidad de agua que hay en el vaso. Si yo analizo al agua que está en el vaso, solo voy a tener una fuerza que dibujar. ¿Cuál es? Si yo analizo al agua, solo voy a dibujar una fuerza. ¿Cuál es? ¿Peso? ¿Peso? El peso. ¿Peso? El peso. El peso de esa agua, ¿no? Cuya masa es M. ¿Alguien entiende por qué no dibujo tensión? ¿Por qué no dibujo la tensión? ¿Quién me dice? Porque la cuerda está amajada al vaso. No está amajada al agua. No está amajada al agua. Si yo hubiera analizado al vaso, ¿sí? Dibujaría tal vez el peso total, ¿no? Masa, más vaso, tensión y ya está. Pero yo no estoy analizando al vaso, porque la tensión me iba a fregar la vida. Simplemente analizo al agua que está bien. Y como yo estoy haciendo girar de manera vertical con una pinta y un vaso con agua, no sé si alguna vez han agarrado un balde con agua y han intentado girarlo de manera vertical, el agua no se cae si lo haces girar muy rápido. Si lo haces girar muy lento, el agua sí se va a caer. Eso significa que debe haber una velocidad mínima con la cual hacer girar ese balde con agua o este vasito con agua para que el agüita no se caiga. Y eso es lo que debió de preguntar ese ejercicio 553. Calcule la velocidad angular mínima que debería tener este vaso para que el agua no se caiga. Ya que mientras más rápido lo haga girar, el agua no se va a caer, ¿no? Con una velocidad angular de 10, de 20, de 30, de 50, 80, 100, no se va a caer. Entonces, hay muchas velocidades angulares que harían que el agua no se caiga. Pero existiría una velocidad mínima que sería la velocidad inicial cuando cae el agua no se caería. Estaría a punto de caerse, pero no se caería. A partir de esa velocidad mínima y a todas las velocidades superiores, obviamente haría que el agua no se caiga. Entonces, ese problema 553 está mal redactado. Debió le decir, calcule la velocidad angular mínima que debe tener el agua para que no se caiga. Con eso en mente, también estoy eliminando el contacto con quién, a ver. Porque se supone que el agua está en contacto con la base, el agua, esta masa de agua está en contacto con la base del vaso, ¿no? Con la base de este recipiente. ¿Qué fuerza es si hay contacto? ¿Qué fuerza es? Normal. 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 Pero como está mal redactado el problema y ya lo volvimos a redactar, lo volvimos a definir. ¿Qué me debieron de pedir? ¿Qué me debieron de pedir? Hallar la velocidad angular mínima. ¿Para qué? Para que el agua no se caiga. ¿Eso qué significa? Significa que el agua está a punto de caer pero aún no se cae. Por eso que le estoy girando con una velocidad mínima. Más pequeña que la mínima, se cae el agua. Más grande que la mínima, ya no se va a caer. Y hay infinitas velocidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si me piden la velocidad angular mínima para que el agua no se caiga, significa que el agua está a punto de caer. O sea, que prácticamente no hay qué entre el vaso y el agua. ¿Qué cosa no hay? Fricción. Normal. O sea, no hay con... El contacto. Claro. Y así, ya no me preocupo con la normal. No hay contacto entre el agua y el vaso. Y el recipiente ya no va a sojar. Ese. Entonces, ¿quién sería mi única fuerza? Ahora sí. Redefiniendo la pregunta, ¿quién sería mi única fuerza? Peso. Claro. ¿Quién sería mi fuerza centrípeta? El peso. ¿Cómo se calcula la fuerza centrípeta? Masa por aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula el peso? Masa por gravedad que van de 10. Se elimina la masa. La aceleración centrípeta sería angular al cuadrado multiplicado por el radio igual al 10. Obviamente, el radio sería la longitud de la cuerda, ¿sí o no? ¿Cuánto es esa longitud? 2.5 metros. Angular al cuadrado por 2.5 sería igual a 10. O sea, 5 metros. Habla. ¿Cuánto vale la rapidez angular? Mínima, ¿no? 2. 2 radianes por segundo. Eso significa que si tú lo haces girar con menos de 2 radianes por segundo, el agua se cae. Si lo hago girar con 2.5 radianes por segundo, no se cae. Si lo hago girar con 3 radianes por segundo, con 20 radianes por segundo, con 100, con la velocidad que quieras, el agua no se va a caer. Con una velocidad más pequeña que esta, sí se cae. A partir de esta pareja, no se va a caer. Entonces, este problemita también está mal redactado. ¿Ya? Debe de preguntarse de esa manera. Y la clave sería, obviamente, de. Profe. Ay. ¿Puede repetir, por favor, por qué no hay contacto entre el agua y el recipiente? Claro, porque está mal enunciado del problema. El problema, le voy a decir, hallar la rapidez angular mínima para que el agua no se caiga. Entonces, si hay una rapidez angular mínima, significa que el agua está prácticamente a punto de caerse. Y si está a punto de caerse, significa que no hay contacto entre el agua y el recipiente. El agua se quiere caer, pero no se cae. Obligando a que el contacto con la base del recipiente prácticamente se anula. Es como, es como este problemita, ¿no? Es como este problemita de acá, donde te dicen, ¿no? A ver, se lanza un móvil. Sí, determinar la velocidad del móvil en el punto A, si está a punto de caerse. ¿Qué significa que me diga que esté a punto de caerse? Hay contacto. ¿Hay o no hay contacto? No, no hay. No hay. Entonces, ¿quién sería la única fuerza? El peso. Entonces, para que me digan, hallar la velocidad angular mínima para que el agua no se caiga, es lo mismo que me digan, hallar la velocidad angular si el agua está a punto de caerse. Entonces, ahí no hay contacto entre el agua y el recipiente. Y entonces, no hay normal, y la única fuerza sería el peso, y ahí aplico por favor. No, profe, gracias. Entonces, esa pregunta también pudieron haberlo planteado así, ¿no? Hallar la velocidad angular para que el agua esté a punto de caerse. O hallar la velocidad angular mínima para que el agua no se caiga. Son sinónimos, ¿ya, muchachos? Vamos a pasar a la quinientos cincuenta y cuatro. A ver, ¿qué nos dice ahora esta preguntita de este examen de admisión? Dice, dos jets en persecución con velocidades de quinientos y cuatrocientos metros por segundo. ¡Guau! Más rápido que el sonido, ¿verdad? Cuando están separados siete mil quinientos metros, creo que debió decir el más veloz. Del más veloz, ah, no, está bien dicho. Del más veloz se suelta un misil con aceleración de dos metros por segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo inicial alcanzará el jet con menos velocidad? Uy, ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Entonces, yo tengo a dos jets, o sea, muy móviles. Que tienen una velocidad de quinientos y cuatrocientos metros por segundo. Vamos a llamarle al jet A, que tiene una rapidez de quinientos metros por segundo. Y al jet B, que tiene una rapidez de cuatrocientos metros por segundo. Ahora, pregunta. Se supone que este jet A lo va a alcanzar, ¿verdad? Porque está yendo más rápido. ¿Y qué debemos de asumir, por más que no te diga el código? ¿Que los dos jets se mueven con MRU o con MRU? MRU. Claro, se mueve con MRU. Y si no llega a alcanzar, ¿verdad? Si hubiera tenido allá del tiempo con que el jet A, o el más rápido, alcanza el más lento, aplicaría solo tiempo de encuentro y le podemos solucionar. Pero no. Obviamente este problema busca fregarte. Y te dice que de este jet va a salir un misil con una aceleración de cuánto? De dos metros por segundo de parro. ¿Cuánto están separados una distancia de cuánto? De siete mil quinientos metros. Entonces. ¿Todos de acuerdo? Pregunta. ¿El misil lo alcanza o no lo alcanza? Sí, lo alcanza. No, lo alcanza. Si el jet B avanza un tiempo de este misil. Que obviamente, ¿cuál sería la velocidad inicial del misil? ¿Tú crees que va a ser cero? No. Sería la velocidad que tenía el jet A. ¿Sí o no? Sí. 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 Obvio. Y eso ya hemos visto en varios problemas. Que si hay un cuerpo en movimiento, sea con MRU o sea con aceleración interés, pues si hay un cuerpo en movimiento y de ese cuerpo sale otro cuerpo, es lanzado, es soldado, da igual, pero sale. Entonces, ¿qué cosa hace? Se lleva la velocidad del cuerpo más grande del puente saliente. Entonces, si del jet A sale un misil con una aceleración de dos, ese misil se lleva como velocidad inicial los quinientos metros que tenía el jet A. Y lo va a alcanzar en el mismo tiempo. ¿Sí o no? Muy bien. Esta es la distancia que avanzaría el jet P. Y todo esto sería la distancia de quién? La distancia del misil. Misil proyectil común. Entonces, es bastante obvio plantear mi ejercicio. ¿No? La distancia del misil, ¿a qué va a ser igual? A siete mil quinientos más la distancia del jet P. Vamos. ¿Esa distancia del misil? ¿A la MRU o MRU? MRU. ¿La distancia de B también MRU? No, MRU. MRU. La distancia de B sería un simple MRU, pero ¿cuál es la distancia del misil? Un MRU. Entonces, rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al guardado va a ser igual a siete mil quinientos. Más rapidez de B por el tiempo. ¿Todos de acuerdo con ese planteamiento? Sí. Sí. Muy bien. Ahora solamente hay que reemplazar los datos. La rapidez inicial del misil sería quinientos. El tiempo T, más un medio de A, un medio de dos, que iría siendo uno. Por T al cuadrado es igual a siete mil quinientos. Más la rapidez de B, que sería cuatrocientos por el tiempo T. Bien, obviamente acá voy a tener que T al cuadrado, pasa al restar, más cien T, menos siete mil quinientos, igual a cero. Bueno, a ver, ASPA, ¿no? ¿Cuántos serían? 5 y 15. ¿Cuántos serían? Pero cinco por quince no dan cien. Cincuenta y ciento cincuenta. Ah, ya. Ciento cincuenta y cincuenta. Obviamente. ¿Sí? Ciento cincuenta y cincuenta. Más, menos, más por menos, menos, y menos cincuenta, más ciento cincuenta, me da cien. ¿Saben hacer ASPA, no? Me imagino. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente. Cincuenta, ¿no? Porque no hay tiempo negativo. La respuesta sería beso. Beso. Bien. ¿Están bien, chicos? ¿Se puede ver, chicos? ¿Todo se puede ver, chicos? ¿Continuamos? Disculpa, Rodríguez. Dime, dime, dime. Sí, profe, te dije que por qué la distancia de B es un MRU. Ah, no escuchaste, habíamos llegado a la conclusión de que los jets se mueven con MRU porque no me da más información de los jets. Los jets no me dicen que aceleran, no me dan aceleración de los jets. La única aceleración que me da es la 25 que sale del jet, el más rápido que le he puesto a A. Como no me da más información acerca de los jets, entonces asumimos de que se mueven con el más rápido. Profe, gracias. Listo. ¿Continuamos, chicos? Sí, profe. Muy bien, vamos con la 555 que es teórica. Le tomé foto. Sí, 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 le tomé foto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice? Dice que es verdadero o falso según corresponde. A ver, el primer enunciado es cierto, muchachos. ¿Una caloría sobre gramo por grado Celsius es igual a una caloría sobre gramo por Kelvin? ¿Sí? ¿Es verdadero eso? ¿Verdadero? Bueno, Celsius es a la menos uno de Kelvin a la menos uno de conmigo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque de dónde, de qué forma, es eso que es, calor específico, ¿verdad? Sí. Temperatura. Y ese calor específico, ¿de qué fórmula viene? ¿Del quema o del semá? El semá. El semá. El semá. El semá. Y pregunta, para las unidades del calor específico, ¿en qué debe de estar? Valorías. Valorías. La masa que debe de estar. En gramos. Y la variación de temperatura, ¿en qué debe de estar? Kelvin. En Kelvin. ¿En qué debe de estar? En Celsius. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? Variación de temperatura, ponerle Celsius o ponerle Kelvin, ¿afectará al resultado? No. 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 No, porque es lo mismo. Es lo mismo. Pero, si hubiera puesto Fahrenheit. Sí. Sí. Obviamente, ¿no? En Celsius, este calor específico me saldrá, no sé, dos. Pero, si le pongo Fahrenheit, no va a ser la misma cantidad. Una variación de 5 Celsius es lo mismo que una variación de 5 Fahrenheit. La parte numérica va a alterarse. Pero, como me están diciendo Kelvin, gracias a Dios, la variación de temperatura en Celsius y Kelvin es la misma. Para variación de temperatura, 5 Celsius es lo mismo que 5 Kelvin. Por lo que la parte numérica no va a afectar en nada. Así que, correcto, correcto. Es lo mismo. Gracias a que la variación de temperatura en Celsius y Kelvin son iguales. Profesor. Dígame. ¿Cuándo sé si se refiere a la temperatura inicial o final? Porque eso te lo dice el calor. No, pues no. Allá es la temperatura inicial. Pero tiene que especificar. Ah. Pero tiene que especificar. Claro, tiene que especificar. Y de distintas maneras se lo puede decir. Puede decir, allá es la temperatura que logra alcanzar. ¿Qué temperatura crees que es? ¿Final o inicial? Final. Final. Ahí es la temperatura que tenía. Inicial. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces no te lo van a decir tan directo. Allá es la temperatura inicial o final. Puede ir a la temperatura que logra alcanzar. O allá es la temperatura de donde partió, de donde inició, la que tenía para ganar este calor. Eso va a depender del proyecto. Aunque en la mayoría del ejercicio sí te lo van a decir explícitamente. Vamos con el segundo enunciado. Dice, tres kilogramos de agua tiene la misma capacidad calorífica que un kilogramo de hielo. Uy, a ver, ¿alguien puede decirme esa capacidad calorífica tiene fórmula o no tiene fórmula? ¿Calor específico por masa? Calor específico. Muy bien. Calor específico por la masa. Entonces, ¿tú puedes decirme la capacidad calorífica del agua con esos datos, por favor? ¿M? Pero ahí te dice, Pena, el problema. ¿Cuánto vale M? Tres mil. Tres mil, tres mil. Claro, tres mil gramos. ¿Y cuánto es el calor específico del agua? Eso no creo que tenga que decir. No. La unidad. No, por tres mil. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y eso sería tres mil, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de las unidades? Calorías por gramo. Perdón, perdón, perdón. Grado sepsi. Ahora quiero la capacidad calorífica del hielo. El calor específico del hielo es un mil. ¿Pero cuánto más se le quiere al calor? Mil. ¿Cuánto saldría eso? Quinientos. Quinientos calorías por grados. Obviamente no son iguales, ¿verdad? Falso. Tercer enunciado. Si un cuerpo recibe calor y su temperatura no cambia, ¿se le llama calor de transformación? ¿Perdón? ¿Perdón o falso? ¿Perdón o falso? ¿Perdón o falso? Sí, sí. Pero su temperatura no cambia. Claro, pero obviamente el calor de transformación permite al cuerpo, a la sustancia, cambiar de estado, de sólido, al líquido, al líquido, al líquido gaseoso, o viceversa, pero sin variar, ¿qué? Su temperatura, obviamente. Entonces sería, a ver, transformación. Sería verdadero. ¿Cuál sería la verdadera? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Adiós. Muy bien. Vamos con la 556. Creo que todo el mundo va a pensar que vamos a aplicar FIO de repente. ¿No? Algunos seguramente han pensado en aplicar FIO. Pero ese problema no se hace aplicando FIO. Incluso, ese problema es un problema que debería estar en RM. No debería estar en FIO. ¿Por qué va esto? Mira lo que vamos a hacer. Se supone que acá hay una fuente luminosa. Y acá hay una persona. Ahí hay una persona. De altura H. Y no conozco. No conocemos la altura de la persona. Dice, a partir de los datos mostrados en la figura, si la persona se acerca a la pantalla un metro, ¿cuál es la altura de la zona? Entonces, si tú te das cuenta, acá está el sujito. Esto es un metro y esto es dos metros. Yo no conozco la altura de la persona, pero sí conozco la altura de la sombra que hace la persona. Es todo esto. ¿Cuánto es? Hay personas que van a querer hacerlo por FIO, pero no se hace por FIO. ¿Qué crees que voy a hacer aquí? ¿O por SIO? Claro, semejanza. Vamos. H es a uno. ¿Cómo qué? Medio. Vamos, estoy aplicando tan quente en este triangulito y tan quente en el grandazo. Como tres es a tres. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale a chequear la altura de la persona? Un metro. Un metro. Ahora, ya que conoces la altura de la persona, vamos a lo que te pido. Que vas a aplicar exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta? No hay un problema de física. Entonces, aquí está la persona. Pero ahora, la persona, ¿cuánto va a avanzar? ¿Va a avanzar, no? ¿O no va a avanzar? Sí, un metro. Eso significa que el foco, ¿cuánto va a estar? Dos. Y acá va a seguir siendo. No, porque todo es tres metros. ¿Sí o no? Entonces, el foco ilumina por aquí. Y ahora, este sería la altura de la sombra X, que no conozco. ¿Qué crees que voy a hacer? Lo mismo, voy a aplicar tanto o semejanza que me guste. Vamos, sería uno entre dos. ¿A qué es igual? X entre tres. ¿Cuánto vale X? Uno coma cinco. Muy bien. Un medio. ¿Cómo que un medio? Uno coma cinco. Yo dije uno coma cinco. No, había un compañerito que dijo un medio. Vos de hombre. Uno coma cinco, ¿no? Ajá. Ya. Sí, pero. No fue este, no era un problema de física realmente, ¿eh? Un problema que creo que estaría más encajado en un razonamiento matemático. Y hay gente que ha querido meterle el frío, distancia focal, distancia de mujer. No era para ti. Bien, clave avión. ¿Preguntas? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien, chicos? Muy bien, muy bien. Vamos con la 557. Es una pregunta alegrada. A ver, ¿qué dice la 557? La gráfica es de muy aceleración versus tiempo, pero tenemos un pequeño problema. Bueno, que esa gráfica, a ver, ¿a qué movimiento corresponde? Ay, profe, pero si es una gráfica de aceleración versus tiempo, es un MRU. Eso no le pertenece a un MRU. ¿Quién me dice por qué no le pertenece a un MRU? La aceleración más constante. Excelente. Muy bien. En un MRU la aceleración es constante. Este es un movimiento con aceleración variable. No es movimiento rectilíneo, uniformemente variable. No lo es. Entonces, me dice, ¿cómo vamos a resolver lo de mí? Tranquilo, tranquilo. Acá está tu sensei. Tranquilo. Que no ponte el pánico. Vamos a ver qué pregunta. No sé si fuera una gráfica legítima. No lo sé. Ya sabes que son recopilados. No sé. Yo en lo personal creo que no. No. ¿Por qué? Porque estas gráficas no se ven en el silabuz. Ni siquiera están en el libro de la pre. O sea, que ni siquiera la pre pregunta es. Así que me imagino que seguramente se habrán equivocado. O de repente acá hay velocidades. Se habrán confundido. Pero bueno. Vamos a ver qué dice. A ver. Indicado el variable falso según corresponden las siguientes proposiciones. Bueno. El móvil empieza con aceleración de cero. Y conforme va pasando el tiempo, la aceleración va a ir aumentando. Pero yo no sé cuál es la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial puede haber sido a la derecha, hacia la izquierda. Acá, con los conceptos de gráfica que tenemos, ¿qué podemos decir acá? ¿Que la aceleración es positiva o negativa? A ver, ¿cuánto? Positiva. Claro, ¿no? Porque la gráfica toma valores positivos, obviamente. Y está por encima de este tiempo. Así que la aceleración es positiva. O sea, que la aceleración apunta hacia la derecha. Pero yo no tengo ninguna información de la velocidad. Así que, primer grave error de este ejercicio. Debería decirme cómo es la velocidad al inicio. O sea, el inicio de la velocidad es hacia la izquierda. También es hacia la derecha. O parte de reposo. Así que está mal. Está mal redactado. Vamos a decirle que parte de reposo. Hay que agregarle esto. ¿Ya? Para hacerlo un poco más sencillo. Parte de reposo. Si parte de reposo, ¿cuánto es la rapidez o velocidad inicial? Cero. Cero. Eso significa que todo movimiento va a ser acelerado o desacelerado. Acelerado. Acelerado. Sea a la izquierda, sea a la derecha. Si la velocidad inicial es cero, no interesa el signo de la aceleración. El movimiento siempre será acelerado. Porque recién está empezando el movimiento, obviamente. El signo solo me indicará hacia dónde acelera. Porque la velocidad, como es cero, no tiene signo. Su signo dependerá de la aceleración. Es por eso que todo movimiento con velocidad inicial de cero, todo movimiento que parte de reposo, siempre va a ser un movimiento acelerado con dirección igual a la de la aceleración. ¿Ya? Así que la rapidez aumenta o disminuye. Aumenta. 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 Vamos a ver en qué intervalo. Pregunta número uno. Desde T cero, no, en T cero, también está mal escrito. Hasta T cuatro, la rapidez aumenta. Primer enunciado. ¿Verdadero o falsa? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ah, no. Desde T igual a cero hasta T igual a cuatro, la rapidez aumenta. ¿Verdad? Aumenta. ¿Verdad? Según enunciado, desde T cuatro hasta T ocho, la rapidez disminuye. ¿Eso es cierto? No. Falso. Claro. Para que disminuya la rapidez, ¿significa que sea un movimiento acelerado o desacelerado? Desacelerado. Desacelerado. ¿Y eso significa que la velocidad y la aceleración deben tener direcciones? Contrastas. O cuestas. ¿Y acaso a partir de T cuatro para adelante hasta T ocho, la aceleración ha cambiado de dirección? No. ¿No? No. O sea, está disminuyendo de módulo. O sea, al inicio comienza a acelerar cero, dos, tres, cuatro. Está bien. Comienza a acelerar, pero después comienza a acelerar más lento. La aceleración llega hasta seis y luego acelera con cinco, acelera con cuatro, acelera con tres. Está bien, ¿no? La aceleración comienza a disminuir a partir de tiempo seis para adelante. Pero su ciclo no cambia. Sigue acelerando a la derecha, pero con carácter más pequeños. O sea, la rapidez sigue aumentando. Aumenta la rapidez. Sigue aumentando. Falso. En T ocho, su rapidez ha variado cuarenta. ¿Te acuerdas cómo calcular eso? La variación de la velocidad. ¿Eso qué es igual? ¿Quién se acuerda? El área. Un área. Claro, porque esto era velocidad final menos velocidad inicial, si o no. Y esta vaina era área. Al menos si nos defendemos en eso. Eso sería área. A ver, ¿cuánto ha variado? ¿Cuánto es el área? Hasta ocho. Bueno, eso es un triángulo. ¿Cuánto sería? Cuánto menos. Cuarenta. Claro, sería diez por ocho entre dos. ¿Cuánto ha variado su velocidad? Cuarenta metros por segundo. ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? Entonces, ¿verdad o falso o verdadero? ¿Se puede recordar la segunda preposición, porfa? ¿Cuál, cuál? La segunda, porfa. Claro, para que la rapidez disminuya, la velocidad y la aceleración deben de ser de signos opuestos. Como la velocidad al inicio es cero y la aceleración es positiva por la gráfica. Entonces, hasta el tiempo de seis, yo tengo una velocidad positiva y una aceleración positiva. O sea, tengo un movimiento acelerado. Pero después de seis segundos, la velocidad obviamente es positiva, por decir, la dejó. Pero a pesar de que la aceleración comienza a tener valores cada vez más pequeños, la aceleración sigue siendo positiva. Eso significa que el movimiento sigue siendo acelerado. O sea, la rapidez sigue aumentando. Por eso es falso. Entonces, si la línea hubiera estado un poco debajo de ese tiempo, uy, ahí hablaríamos de aceleración negativa. Con una velocidad que ya era positiva, ahí empieza a desacelerar. Ahí sí la rapidez disminuye. Gracias, profesor. Sí, pero como le repito, es una gráfica que no creo que de verdad haya venido en esa media visión. Porque no estudiamos en esto por parte del siglo. Profesor, profesor, cuando llega el tiempo de ocho, ¿cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? ¿Cómo? Cuando llega el tiempo de ocho, ¿cuánto es la aceleración? Ah, ¿sí? Significa que ya no es un MRV, sino que... Perdón, esto ni siquiera ha sido un MRV. Significa que si no tiene aceleración, ¿qué movimiento es? Es un MRV. Si el tiempo sigue, entonces la aceleración comienza a tener valores negativos, y sería un movimiento con... Sería un movimiento con rapidez que va a necesitar la rama. Pero no es un MRV, perdón, no es un MRV, porque la aceleración es variable. Se le llamaría movimiento... Efecto. Con aceleración variable se le llamaría. Ya no podríamos decir uniforme, porque la aceleración no es constante. Pero recuerda que uniformemente variado involucra a que la aceleración no cambia. Pregunta. Profe, en ese gráfico de aceleración, por tiempo, ¿no me tengo que fijar si es que la recta es ascendente o descendente? No, no funciona. No funciona por debajo. Ahí tendría que fijarse por los signos. Por eso es que faltó incluso este dato de acá, que parte del reposo. Si parte del reposo, entonces el signo de la velocidad va a depender de la aceleración. Y la aceleración comienza a tener valores positivos, la aceleración es positiva, entonces esta velocidad obviamente se vuelve positiva. y después en seis segundos la velocidad sigue siendo positiva. porque la aceleración es positiva. ¿Qué pasó? ¿Ahora sí? Profe, estaba hablando hace rato un mucheado. Estaba hablando solo. Estaba hablando solo. ¿Por qué? La llama le llamó. Se había mucheado un rato, parecía que le estaban llamando. Ahora recién está activo su micro. Ah, ¿me habían llamado? ¿Quién me llamó? La chama, profe. ¿Qué hora son? Son la una. ¿Quién me va a llamar a la una? Bueno. Bueno, lo que estaba diciendo era que esta gráfica no pertenece al examen de admisión. No estudiamos gráficas como estas. Como la pregunta de su última compañera. Tal vez alguien pueda haber pensado. Líneas en venta, aceleración positiva. Líneas en descendente, aceleración negativa. Como lo hemos aprendido. ¿No? Entonces, esta gráfica Nicaragua va a estar en el examen de admisión. Para mí que se han equivocado y debieron poner velocidad. Para mí que se han equivocado y no era A, era 2. Pero bueno, sí se puede responder. Pero te lo digo, esta gráfica no la vas a tener en el examen de admisión. Y si lo ves, dímelo. Pero, ¿sí habíamos visto gráficas de áreas con tiempo para ver la variación de la velocidad? Sí, pero no así. Sino horizontales. No, no. Bueno, no me acuerdo. No, sí, sí. Ah, así, así era. Sí, ¿cómo te ha...? Profe, micro. De nuevo. Profesor. Profesor, micro. Profesor. Profesor, no escuché el timbre. Hola. Esto es positivo, esto es negativo. Y no. No, yo te lo digo, no. No debería ni debería. Para mí que se han equivocado y no era A, era U. Sí tendría más. Bien. Vamos con la 558. Si el bloque mostrado en la figura está en equilibrio. ¿Cuál bloque? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya, dice que este bloque está en equilibrio. No cae una polea. Es una polea que no está fija. Ya cae el IPs. Ah, bueno, me da de dato que toda esta distancia hay 4 metros, que algo servirá. Y que este peso, esto esté estimulado. Muy bien, ¿qué está preguntando dentro de mí? Ahí a ver, la tensión que lo ha de cable. Calcule la tensión de la cuerda si AB vale 5 metros. Muy bien. AB vale 5 metros. Ahora la pregunta es, AB me dice por la distancia que vale 5 metros. Esto vale 5 metros. O porque la longitud de la cuerda es 5 metros. Este problema creo que ya lo he hecho con otros salones. Y no me acuerdo qué asumí. No sé si, a ver, alguien, creo que están los del otro salón. ¿Se acuerdan cómo lo hice para no pulsear los dos casos? Asumí que la distancia es 5 o que la cuerda mide 5. Porque no especifica. La cuerda, ¿verdad? Asumí que la cuerda mide 5 metros. ¿Y por qué hace eso, maestro? Bueno, por lo siguiente. Yo voy a analizar a esta polea de aquí. Obviamente no tiene peso porque no me dice nada acerca de la polea. Entonces, si yo analizo a la polea, yo voy a dibujar una tensión por aquí y una tensión por acá. ¿Esas dos tensiones son o no son iguales? Sí, porque es la misma cuerda. Y acá voy a tener a otra tensión. Bueno, a esta altura ya la mayoría se imaginará de que la tensión de esta cuerda que sostiene a este bloque, la tensión y el peso son del mismo modo. ¿Sí o no? Entonces, acá tengo una tensión y acá tengo otra tensión. ¿Dónde está el problemilla? El problemilla está aquí. El problemilla está en descomponer. Entonces, si yo trazo por acá una horizontal. Yo trazo por acá una horizontal. Entonces, el problema está en éxito, ¿verdad? En encontrar los ángulos que me permitan descomponer a estas tensiones de ahí. Ahí está ese pequeño problemita. Gracias a que las tensiones son iguales. Acá le puedo poner una tensión T. Acá también le voy a poner una tensión T. Entonces, si yo les compongo por equilibrio, estas dos componentes horizontales van a ser del mismo módulo. ¿Sí o no? Obviamente, eso significa que estos ángulos también tienen que ser de gózita. Del mismo módulo. O sea, la tensión de la izquierda y la tensión de la derecha tienen que ser iguales. Ahora, si eso es cierto, significa que esta componente de aquí va a valer 15. ¿Todos de acuerdos acá? Sí. Claro, si yo les compongo la tensión de la derecha, yo voy a tener una horizontal y una vertical. ¿Todos de acuerdo? No sé, ponle letras, para no ponerle varias tesis, no voy a... Ponle una A, ponle una B. Y voy a hacer lo mismo con la tensión de la izquierda. La descompongo. Entonces, ponle una C, ponle una... Entonces, ¿a qué conclusión llegamos si aplicamos el equilibrio? A que A es igual a C. O sea, que ella también va a la A. Y obviamente, ¿no? Si tengo la misma hipotenusa, el mismo cateto, el otro cateto, ¿cómo debe de ser? El mismo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguien ya voló? Sí, está bien. Muy bien. ¿Y después decime cuánto vale B? 15. 15. 15, sí. Obviamente. Entonces, me faltaría calcular A. Le meto pitagorazo y calculo la tensión. Ahora, el problema es, ¿cómo rayos calculo A? Y aquí viene la A. Aquí está el club. Necesito borrar esto para no ser tan chiquito. Voy a tomar una foto, ¿ya? ¿Ya está? Ya, vale. Voy a borrar esto. Sí, voy a borrar esto. Para no ser tan chiquito acá. Porque ahora voy a jugar con esos dos triángulos. ¿Cuáles triángulos, profesor? Estos dos de acá. Voy a jugar con este triángulo chiquito. Y voy a jugar con este triángulo ahora. Muy bien. Se supone, muchachos, que si acá yo le pongo una, vamos a ponerle una D. ¿Esto cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿D? No, fíjate bien. Estos segmentos no van a ser igual. No sea salvaje. Vamos, si este segmento vale D, salvaje, ¿cuánto vale el otro? ¿Cuatro menos D? Claro, güey. Cuatro menos D. Cuatro menos D. ¿Todos de acuerdo? Mi pregunta. Se supone que yo tengo de dato I, asumimos que no era la distancia B, sino era la puerta. Si la cuerda mide cinco metros, vamos a ponerle por acá, si la longitud de la cuerda es de cinco metros, de la cuerda AB, yo voy a decir eso. Entonces, si acá yo le pongo una pregunta, ¿cuánto mide el otro? Cinco menos L. Cinco menos L. Cinco menos L. Cinco menos L. Excelente. Todo bien, ¿estamos de acuerdo ahora? Este angulito alfa y este angulito, ¿qué sería? ¿Alfa? Alfa. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Para que se siga cumpliendo la misma proporción de cateto y acento y acento y acento, o sea, pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, que este angulito mide alfa y este angulito parco. Alfa. ¿Todos de acuerdo es aquí? Sí, pero... Entonces, se supone que el coseno de alfa van a ser iguales, ¿no? Entonces, D sobre L, ¿a qué va a ser igual? A cuatro menos D sobre L. A ver si obtengo una relación entre D y L, ¿ya? A ver. Perdón, cinco menos L. A ver, vamos. Cinco D menos L, D igual a cuatro L menos L, D. ¿Todos de acuerdo con eso? A ver, ¿por qué cuatro? Ah, no, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Sí? ¿Qué pasó? Siga, siga. Ya, puede eliminar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y decir qué cosa. Que cinco D, ¿a qué es igual? A cuatro L. O sea, de que cinco cuartos es L sobre D. O sea, cinco K y cuatro K. Creo que ya descubriste cuánto vale alfa, ¿no? ¿Cuánto vale alfa? ¿Cierto? Treinta y. Treinta y. Treinta y siete. Treinta y siete. Muy bien, ya. Pues ya salió, pues si alfa vale treinta y siete. Y esto es quince. ¿Cuánto vale de? Veinte. Veinticinco. Muy bien, veinticinco ya. Gracioso el problema. Clave. Clave. Pero debió de aclarar, pues, que la longitud de la cuerda entre ahí me iba de cinco. No es decir, me va de cinco, pero intenté resolverlo en un salón con que esta distancia valga cinco. Y ahí sí, le tracé una, me estaba rayando. pero con otro salón puse que la longitud de la cuerda era cinco y teníamos que aplicar esta vaina de acá. O para encontrar la relación entre lados y poder aplicar y poder encontrar el alumno. O poder encontrar. Simpático problema. Vamos a tomarle una foto. bien, y con eso terminamos el dos mil trece docks. y ya podemos empezar con el dos mil catorce uno, aunque el tiempo ya nos va a ganar, ¿verdad, muchachos? El tiempo ya nos va a ganar. Así que, bueno, creo que hay tiempo para hacer uno y estas teorías, ¿sí? Vamos a hacer problemita quinientos cincuenta y nueve del dos mil catorce uno. Veinticinco, profe. ¿Cómo? Porque veinticinco. Claro. ¿Por qué salió veinticinco? Porque B vale quince, y si a treinta y siete se dio por de quince, la hipotenusa que la versión es veinticinco, Tres por cinco, cuatro por cinco, ¿sí? Ah, ya, ya, claro. Ah, ya por triángulo no cabe. Sí, claro, pues, gracias. O sea, no ordeno, ¿entendrías que no ve trigonométricamente a qué es igual? A T por el seno de treinta y siete, ¿no? Porque si esto es tensión de treinta y siete, esto es T coseno, esto es T seno. Entonces, esto vale quince, pues en el treinta y siete es T es quinto, T es tercio cinco, y cinco por cinco, veinticinco. Ah, si gustas, ¿no? Pero si dominas tu triángulo notable, es T, seis por cinco, cuatro por cinco, cinco por cinco. ¿Cómo gustas? A gusto del cliente. Bien. Bien, muchachos, ya les tomé foto, les cuiden. Así que, creo que hay tiempito para uno más, para el plus, la yapita, la quincentos cincuenta y nueve, pero ya es dos mil catorce uno. La quincentos cincuenta y nueve, creo que con este ejercicio nos despedimos, muchachos. Sí, ahora sí, ya no nos vemos, ¿verdad? Hasta la otra semana. Ya no nos vemos, ¿no? Todo va a depender ahora de lo que pronuncia el examen de admisión el día de hoy en la reunión que van a tener los consejos del TECU, del departamento de admisión y de los representantes de los rectorados de la universidad. Me han dado un par de informantes por ahí para que nos digan, pues, qué va a suceder con nuestro destino. Los del salón dos saben lo que me refiero. Los otros salones no les he contado nada. Así que, a esperar. A esperar. Muy bien. Vamos con nuestro último ejercicio, muchachos. Vamos a despedirnos muy bien de esto y dependiendo de lo que nos diga el examen de admisión, lo que diga la agraria, tal vez nos veamos la siguiente semana. Acá hay un ángulo de 30 grados. Tengo dos vectores, dice el siguiente gráfico muestra dos vectores inscritos en un triángulo. Si AB es igual a 2, ¿dónde está AB? AB es esto, dos metros. ¿No? Y BC vale 4, obviamente, ¿no? 4 metros. Entonces, me pide, determine el módulo de las resultantes y estos segmentos son iguales. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo me dice, rápido, rápido, que me muero de hambre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una palabra, solo una palabra. y yo te descompongo por aquí, y yo te descompongo por acá, y tú ya te vas, y a la otra, porque también se lo hacemos a la otra, ¿sí o no? Obvio, profe, obvio, te descompongo por acá, y también te descompongo por aquí, todo bien, ¿verdad? Bueno, todos pueden decirme cuánto vale este segmentote grande, cuánto vale, por favor, oye, 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 y de tres, y si lo parto en tres, porque esto es el menos un buen, entre tres, entre tres, entre tres, y tú tampoco, y en tres. Vamos muchachos, tengo dos vectores, que apuntan en la misma dirección, ¿se suman o se restan sus módulos? Es uno. Es uno. Dos más dos, cuatro, espero que nadie me pregunte, ¿por qué cuatro, o no? Vamos, acá también tengo dos vectores, se supone que el amarillito, es dos raíz de tres, entre tres, y el rojito, ¿cuánto sería? Entable. O sea, cuatro raíz de tres, entre tres. Dime, ¿qué hago con los módulos, si los dos vectores son de la misma dirección? Mucho. Ya, a ver, súmalo, ¿cuánto es dos raíz de tres tercios, más cuatro raíz de tres tercios? Y raíz de tres tercios. O sea, dos raíz de tres. Y si dos vectores son perpendiculares, ¿cómo se calcula su resultado? Pitágoras. Desde de Pitágoras, raíz cuadrada, de cuatro al cuadrado, más dos raíces elevadas. ¿Cuánto sale? Ocho. Ocho, seguro, ¿no? Bien, 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 ¿por qué no hay? Dos raíz de siete, profe, dos raíz de siete. Ocho, mira, 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 pero no es notable. no, no es notable. Yo no sé si es notable, hija. ¿Cuánto sale, papi? Es de veintidós. Dos raíz de siete. Muy bien. Es siete. Como que suena machista, pero un nombre tenía que resolver. Así es. Y bien, chico, nos vemos, chicos, cuídense bastante, un abrazo a todos ustedes, estaremos esperando juntos la pronunciación de la Universidad Agraria La Molina, y si todo va bien, esperemos que sí, realmente nos veremos la siguiente semana. Cuídense bastante, muchachos. Gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin.